Bien, hoy vamos a probar la Academia Virtual de RobotMesh. Para hacerlo es muy sencillo, solo tenemos que seguir estos pasos. Bien, lo primero de todo, vea el enlace que te he dejado en Google Classroom. Como ves, aquí hay que seguir unas pequeñas instrucciones, ahora veremos cómo se hace. Vamos a ser capaces de utilizar el código como lo hemos hecho por bloques y demás. Y aparte, vamos a ver en la parte derecha nuestro robot virtual haciendo los diferentes challenges. Entonces, como ves aquí, va a estar disponible para mayo del 2020 y nos han dado una invitación para poder utilizarlo. Es muy sencillo, vamos a ello. Lo primero de ello es, tengo que hacer clic en el enlace que dice robotmesh.com barra estudio. Lo doy aquí, robotmesh.com barra estudio. Y entonces, ahora mismo ya podría crear si quiero mi proyecto y todo, pero no he creado mi cuenta, eso por lo tanto voy a perder todos los cambios que yo haya hecho. Entonces, ¿qué es lo necesario que tenemos que hacer? Ves aquí arriba a la derecha donde pone sign up, vas aquí a sign up. Y aquí vas a tener que crear tu usuario, nombre de usuario. Puede ser, por ejemplo, tu nombre de alumno, el que tienes antes de WCC Schools, o puedes poner el tuyo propio, el que tú quieras, pero asegúrate de que te acuerdas de él. Fecha de nacimiento, aquí el mes, dos dígitos, el año, aquí cuatro dígitos. Y como dice, es para mayores de 13 años. Entonces, tu nombre, tu apellido, tu email, puedes poner el de la escuela, y el password que vas a utilizar, ¿ok? El password que vas a utilizar para registrar tu cuenta. Una vez que ya te haya registrado, pues entonces ya vas a poder hacer desde aquí, desde el login, vas a meter ahí tu usuario y tu contraseña y ya te va a dejar, ¿ok? Ya tengo la mía porque ya me he registrado, entonces le haces al login. Y aquí como ves, yo ya tengo mis proyectos, he hecho un montón de proyectos ya con RobotMesh. Bien, ¿que han introducido nuevo RobotMesh? Una vez que ya estás aquí dentro, tienes que ir a Mis Assignments, aquí en la parte de arriba, Mis Assignments, le haces clic a este botón, y le das a Probar RobotMesh Virtual Academy. Le das a Try RobotMesh Virtual Academy. Le das aquí, y dices, ¿empezar con la trial? Leo, ¿quieres empezar con la prueba? Dices sí. Sabes que todo lo que hayas hecho en la siguiente versión se va a borrar, por eso es importante guardar todo. Le das OK. Y entonces como ves, aquí ahora tenemos distintos ejercicios de robótica, ¿ok? Entonces vamos a hacer, si te das cuenta hay un montón, vamos a hacer el de ejecutar un programa en IQ, que es un Berks Robotics basado en una saga que nosotros tenemos también para Middle School, ¿ok? Pues entonces haces clic aquí, y entonces ya deberías de saber cómo hacerle para este programa. Vas a tener un robot virtual en la parte de la derecha, y vas a tener tu código y los bloques en la parte izquierda. Entonces, ¿cómo se le hace? Mira, ya verás, muy sencillo. Vas a tener que ir completando por bloques, como has hecho ya en Berks, y una vez que ya pienses que está todo ya listo para iniciar, pues solo le das a Run, y entonces ya te lo va a ejecutar, ¿ok? Mira, como ves aquí, aquí te está diciendo paso a paso cómo se hace la onda. Dice, aquí le tienes que dar botón Run para ejecutar y toda la onda. Que sí, voy a darle a Run. Este, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va, desde el inicio, va a hacer lo siguiente. Va a mover el Drive Train, que es la zona de motores de la base, va a moverlo hacia adelante por 200 centímetros. 200 centímetros son 2 metros. Fíjate que aquí ahora mismo, si te mueves con el mouse, puedes ver cómo el robot se va moviendo. Efectivamente. ¿Viste ahí? Ahí está, estupendo. Entonces, como ves, está moviéndose hacia adelante, que es lo que yo quiero, y va a llegar un momento dado que va al objetivo, ¿ok? Voy a seguir a la siguiente misión, y así sucesivamente. La siguiente misión, como vas a ver, tienes que hacer más o menos la misma onda. Lo que pasa es que ahora sí que me dejan libertad para poder elegir yo el código, ¿ok? So, ¿cómo va esto? Muy sencillo. Dice, arréglalo. Arrastra esto de aquí para allá. So, este código de aquí, este de aquí, so, como ves, está desactivado. Lo voy a mover aquí. ¿No me dejas? ¿No me dejas eliminarlo? Vale, pues, lo muevo aquí, y entonces ya ejecuto el programa, ¿ok? Entonces, aquí él te va guiando paso a paso, no te deja ni siquiera equivocarte. ¿Quieres parar el programa en un momento determinado? Ay, es que me he equivocado, es que no es esto exactamente. Vas a stop, y entonces aquí ya te va a dejar jugar. So, fíjate que tienes aquí, en la parte de la izquierda, vas a tener las mismas cosas que tenías aquí. Vas a tener en Vex IQ, sensores, controladores, drivetrain, drivetrain, aquí tienes todos los bloques, te van a salir, en este no, porque no te deja, está muy limitado en este nivel, pero luego más adelante te van a salir todos los bloques, y arrastras y sueltas, como hemos hecho en Vex con los bloques, ¿ok? So, ahí está, listo. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Mira, muy sencillo. Vas a ir haciendo todos los niveles que puedas, hasta donde puedas, ¿ok? Y quiero que le intentes a ver hasta qué nivel llegas. Cuando hayas terminado el nivel, el último que hayas terminado, como ves aquí, salen todos los challenges, ahí para seleccionar. So, al último nivel que llegues, so, le haces una captura, y entonces ya lo pegas en Google Classroom. Otra vez, desde Robot Mess, My Assignments, y aquí le tendrías que dar a Try Robot Mess Virtual Academy, y entonces ya te salen todos los niveles de la Virtual Academy, ¿ok? Entonces, como ves, ahí hay de todo, sensores, circuitos, seguir la línea, aquí hay prácticamente todo lo que nosotros necesitamos para empezar con robótica, ¿ok? So, entonces, hazle lo mejor que puedas con estos tutoriales y me vas contando si tienes alguna duda, ¿ok? So, un saludo, cuídate, chao.